Marcaba que la transición a nivel ejecutivo es ordenada y me parece un gesto saludable. Nosotros en el Consejo Deliberante no podemos ser menos, porque de hecho yo represento al bloque de unidad ciudadana e integro el bloque de unidad ciudadana, con lo cual nosotros aspiramos a que sea un compañero el que asume la presidencia el 10 de diciembre, o una compañera, pero va a ser ordenada. O sea, nosotros tenemos las cuentas en orden. De hecho, yo el 10 de diciembre del 2015, cuando nosotros perdimos la elección anterior, yo entregué el Consejo Deliberante de manera ordenada. Recordá que en ese entonces la transición no había sido tan ordenada entre el Ejecutivo, entre los dos Ejecutivos, el saliente y el entrante. Yo sí generé un consenso de diálogo en ese entonces con María Kleiber que ingresaba. Sí, que también tiene que ver con un conocimiento de año y un respeto como militantes. Sí, también, claro, pero es clave en política el respeto hacia el otro, es clave. Y nosotros lo pusimos arriba de la mesa, hicimos una transición ordenada, que no dudo que ahora también va a ser igual. Nosotros, es cierto lo que vos decís, vos marcás un Consejo Deliberante fuerte y yo te lo he dicho en varias notas, yo siendo Presidente del Bloque, Presidente del Consejo, integrante de los bloques, de manera, como concejal, simple, hemos dado la discusión siempre, siendo oficialistas y siendo oposición, siempre hemos dado la discusión. Hemos tenido sesiones históricas de 4 o 5 horas, sobre todo en este periodo legislativo, con el ingreso de muchos jóvenes cuadros políticos que ingresaron en el 2017. Bueno, ahí me acompaña Emilce Portela, Agustina, Manuel, así que la discusión siempre la dimos y la vamos a seguir dando. Y yo creo que el compañero que asuma o compañera que asuma el 10 de diciembre va a seguir manteniendo esa lógica que viene teniendo el Consejo Deliberante en cuanto a garantizar la participación ciudadana. Y esto es independientemente del HCA Puertas Abiertas, que yo lo digo con orgullo porque en la previa hablábamos con vos que vos me diste una mano en el 2014 y el 2015 y generamos también un espacio abierto del Consejo Deliberante, recordábamos el consultorio jurídico gratuito, recordábamos la participación de un rubio peronista, te recuerdo lo de, te acordás, el consultorio, el juicio por jurados, que fue también con el que mucha gente concurrió. Y yo creo que también tiene que ver con respetar esa apertura del Consejo Deliberante que nosotros a partir del 10 de diciembre del 2017 cuando recuperamos la presidencia del Consejo y los compañeros decidieron que yo sea el Presidente, le dimos un marco normativo, lo hicimos ordenanza. Con lo cual, sea quien sea el Presidente, el HCD a Puertas Abiertas continúa.